En nuestro espacio de entrevista ahora presentamos a la abogada Carolina Díaz, con quien vamos a hablar sobre las reformas y derechos laborales. Abogada Díaz, muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenida a UCSG Noticias. Muy buenos días. Gracias por la invitación en primer lugar. Muchas gracias a usted por aceptar la abogada. Cuéntenos, por un lado, lo que se ha mencionado hace pocos días en la Asamblea Nacional, que se tiene listo el primer borrador de las reformas del Código de Trabajo. Vacaciones, por un lado, que aumentarían de 15 a 30 días en Ecuador, según este proyecto de ley, que ya está en la Asamblea. ¿Cuál es el análisis que hace al respecto, abogada? La escuchamos. Muy bien. Todo lo que ha salido en redes, en noticias, es cierto. Yo justamente estuve leyendo la totalidad de todo el proyecto, valga la redundancia, y en efecto, es verdad lo que se ha comunicado de los 30 días para el secretario privado, lo de los 3 días de descanso para las mujeres que tienen cólicos menstruales fuertes. Y así ha habido también una serie de cambios. También me parece muy interesante cómo, en general, ahora el Código mantiene bastantes, bueno, el proyecto del Código tiene bastantes términos inclusivos. Habla sobre la mujer o persona gestante, habla sobre la no discriminación, nos hace un poco más de énfasis en la cuota mínima que hay que tener de trabajadores femeninos, de trabajadores mujeres, y así. Así que, por si acaso, no han sido noticias exageradas. Todo lo que se ha publicado ha sido cierto, al menos de lo que yo he alcanzado a ver. Ahora, hay un listado más o menos extenso, ¿no? Usted ha mencionado algunos, abogada. Un mes de vacaciones ininterrumpidas para trabajadores privados, permiso con remuneración de hasta 3 días por matrimonio, ampliación de 3 a 4 días de permiso con remuneración completa al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, aumento del permiso para beca de estudios en el extranjero de hasta por 2 años y con derecho a remuneración hasta por 6 meses. Hasta por 2 años, es correcto, también. Y permiso con remuneración de hasta 3 días al mes para mujeres, usted lo ha mencionado hace poco, en caso de sufrir dolores menstruales invalidantes o incapacitantes. Ahora, estas reformas, según los proponentes, abogada, buscan prevenir la discriminación, el acoso, la precarización laboral, la homogenizar también los derechos laborales en nuestro país. Pero también algunos expertos ya han expresado su preocupación sobre esta ampliación de las vacaciones de 30 días. Mencionan que podría afectar negativamente a la inversión extranjera, por ejemplo, y a la situación laboral que actualmente vive y sufre Ecuador. Bueno, yo considero, y no sé si usted compartirá ese criterio conmigo, pero considero en lo personal que la inversión extranjera es el menor de nuestras preocupaciones en este momento. ¿Cómo podemos querer resolver problemas relacionados a la inversión, relacionados a eso, si no podemos mantener con una cierta estabilidad nuestro nicho nacional? Entonces, yo creo que ir a ese punto es un poco exagerado. Lo que sí yo puedo dar la razón es que, en efecto, los 30 días de vacaciones pueden resultar perjudicial para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, probablemente, como igual es un primer borrador, sería interesante ver cuál es el alcance. Claro, yo entiendo, y por si acaso, el motivo por el cual se están dando estos 30 días de vacaciones es para que haya una igualdad de condiciones en sector público y sector privado, porque en sector privado ya existen estas vacaciones de 30 días y sería una medida, de alguna forma, es considerado discriminatorio, es decir, por qué sector público sí y sector privado no. Pero también entendemos cuál es la capacidad económica de los empleadores, de los que se encargan ahí de contratar personal, de los sueldos. Por tanto, para que exista una verdadera igualdad, consideraría yo que sí, válida las vacaciones de 30 días a sector privado, siempre y cuando sean de cierto tipo de capital las empresas. Sobre todo porque, ¿qué pasaría, abogada, con los empleadores de micro y medianas empresas, que no están en capacidad de quedarse sin trabajadores por un mes completo? Y por otro lado, también preguntarle, ¿qué pasaría también con el 70% de personas que están en el subempleo o en el desempleo? ¿Qué incentivos usted ve en este sentido con esta reforma? No hay mayor incentivo, por decirlo una palabra. Muchos empleadores, muchas personas a cargo de empresas, dicen que para poder eliminar esto necesitamos volver a la contratación por horas. Este nuevo proyecto de código laboral es enfático al indicar que para tener un trabajo digno, para tener un sueldo digno, para tener una correcta relación laboral, no debe existir trabajo por horas. Y es que lamentablemente veamos nuestro entorno. Permitir un trabajo por horas, permitir que solamente se pueda alguien trabajar una hora, dos horas, sin afiliación, sin seguridad, ¿qué más precarización podría traer? Yo creo que sí es probable. Por tanto, en ese punto hay que poner una balanza, creería yo, y decir, no vamos a permitir más precarización laboral, pero sí deberían haber otras circunstancias. Lo máximo que ha hecho este nuevo proyecto es volver a hablar y tener de una forma más específica los diferentes contratos, el contrato ocasional, el contrato por temporada, el contrato eventual. Yo creería que por ahí es la cosa. Que igual no es un contrato por hora, pero sí son contratos que no pasan, por decir, de 30 días, que no pasan de 15 días. Entonces, yo creo que esa es la figura que este proyecto está acogiendo. Claro, que tiene una forma de precautelar la estabilidad y de precautelar la no precarización, porque dice que si este tipo de contratos los repites y los vuelves a hacer una y otra y otra vez por periodos seguidos, se va a entender que ya no es una eventualidad, sino que estás intentando simular una relación y en un punto se sobreentenderá que es un contrato indefinido. Entonces, eso es como una medida. Te damos contratos de plazo corto, de un mes, de menos de un mes, pero si tú ya empiezas como empleador a abusar y a usarlo una y otra vez, y ya nos damos cuenta que tu intención es la de simplemente hacer una simulación laboral, te vamos a sancionar por eso. Eso es lo que el código dice. Abogada Díaz, buenos días. Yo, Conda García, le saludan esta mañana. Buenos días. Abogada, ¿qué pasa con los jóvenes con quienes empiezan, pues, obviamente cero experiencia, ¿no? Muchos estudiantes pretenden estudiar haciendo mucho esfuerzo para no desertar de su carrera universitaria y para quienes logran hacer pasantías en este caso. Tengo entendido de que dentro de las reformas también abarca de que ellos van a recibir un porcentaje en base al salario unificado del país para que ellos también, pues, ya tengan ese incentivo y también vayan de a poco cogiendo la experiencia. ¿Esto está contemplado dentro de estas reformas laborales, abogada? Sí, está contemplado. Anteriormente existía un contrato de pasantías, pero justamente una de las normas derogatorias del nuevo código que propone es eliminar todo eso y ya el código te ingresa un poco más detallado cómo va a ser esto. Con horas, con sueldo y, en efecto, cuando uno es pasante solamente gana un porcentaje de sueldo y te ayuda a coger experiencia. Es una buena forma de iniciar. Debemos recordar también que si bien es un poquito conflictivo para algunas personas hablar de esto, el código, tanto el actual como la reforma, contempla el trabajo a los menores de edad, los que están de 15 a 17 años. Entonces, digamos, se me ocurre un muchacho que es bachiller, se acaba de graduar y así mismo no tiene nada de experiencia y quizás no va a empezar a la universidad próximamente, pero ya está libre, puede también empezar a trabajar. Es una forma de ir adquiriendo experiencia laboral. Si un postulante se siente quizás discriminado por su edad, porque viene el tema, lo que usted menciona, no tiene esa experiencia en determinada actividad laboral como tal, ellos pueden quizás, o se sienten vulnerables por sus derechos, ellos pueden quizás apelar, o qué podrían hacer en este caso si se sienten discriminados al no ser contratados. Para empezar, el tema de la discriminación, y yo ya lo digo desde toda la objetividad y también por mi experiencia, es un poco complicado llevarlo a juicio, porque ¿qué es la discriminación? En efecto, como usted menciona, es mi sentir subjetivo de cómo algo me está tratando, de cómo algo me está afectando, pero le digo, a forma judicial es un poco abstracto. Lo más objetivo que uno tiene para referirse al cómo se siente referente a un sueldo que le quieren proponer es basarnos únicamente y lamentablemente, dentro de estos parámetros objetivos, en el salario mínimo vital que se establece año a año, y también en la tabla sectorial de cuáles son los sueldos que uno debería, por sector, por actividad, ir reclamando. O sea, existe la forma de reclamar vía judicial una discriminación por lo que sea, inclusive por edad, eso también mencionan acuerdos ministeriales, pero en la práctica lo más viable es procurar que el sueldo que nos están prometiendo guarda relación, uno, con los salarios mínimos que se imponen año a año, y dos, con la tabla sectorial de más o menos cuánto debería ganar alguien. Abogada, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Excelente, muchísimas gracias a ustedes por esta apertura.